que es el papá de Facundo Aguinta, recordarán ustedes el joven que sufrió un accidente hace dos fines de semana en Libertador San Martín, aún permanece él internado en el Sanatorio Ventista del Plata y bueno, queríamos charlar con Carlos acerca del estado de salud de Facundo y de una actividad que están organizando. ¿Cómo estás Carlito? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Karina, un saludo para toda la gente de Crepo. Bueno, gracias por atendernos y bueno, comentarnos cómo está evolucionando la salud de Facundo. Bueno, Facundo el domingo al mediodía lo han trasladado, lo han sacado de terapia, lo han trasladado a una habitación y bueno, ya estamos esperando la evolución, la evolución va bastante lenta, pero ya, bueno, hoy se ha parado, ha caminado, por ahí está muy inquieto lo que todavía, por ahí le hacen efecto a los sedantes, pero anda de a poquito, se va recuperando. Más que nada, los signos vitales andan bien, él nos mira, nos conoce y así, pero está ahora en este momento con un cuidado intensivo por parte de nosotros, los familiares y los enfermeros. ¿Él recuerda algo del accidente? Mirá, algo dice, en realidad una de las primeras palabras que él sacó fue moto, en otro momento dice no le calculé, que fue lo primero que dijo en terapia más o menos, y algo como que está diciendo, como que está recordando, pero es muy poco lo que está recordando, supuestamente el médico dice que no va a recordar lo que fue el accidente en sí, pero por ahí saca palabras sueltas sobre el tema, sobre el tema moto, básicamente. Bueno, y los amigos, ¿qué dicen? ¿Cómo están? ¿Lo van a visitar? ¿Los chicos que estuvieron con él esa noche del accidente, digo? Sí, sí, los amigos están muy preocupados por la salud de él también, están continuamente visitándolos, más que nada los chicos, los protagonistas del accidente, están todos los días ahí o me consultan por celular también, pero sí, 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 ellos están muy presentes. Bueno, Carlito, y tus amigos también siguen colaborando, siguen haciendo una campaña, y ahora junto con vos, bueno, se les ocurrió la idea de organizar un festival folclórico y música popular también. Sí, básicamente esto parte de la iniciativa de un amigo que es Wilton Ozan, que es el integrante de Los Príncipes, que él nos dijo, cuente con el grupo para hacer algún show a beneficio, y bueno, desde ahí hemos organizado, ya le pusimos la fecha, un par de grupos más, el sonido, un montón de cositas que por ahí faltan para organizar algo así, y bueno, ya ha salido ahora para el 17, este domingo no, sino el otro domingo, el 17 de marzo, en el salón del encuentro de Puegari. En el salón del encuentro de Puegari, ¿se va a llenar ese salón porque no es tan grande? Básicamente, entre lo que nosotros no vamos a poner mesas y todo eso, como que entran, no sabemos cuánta gente, entre 800 y 1000 personas yo creo que deberían entrar ahí, sí, hay mucha gente que ya se ha comprometido en ir, pero la verdad no tenemos un número exacto, pero es un salón dentro de todo grande también, sí, sí, sí. Así que van a estar Los Príncipes, ¿y te acordás de quién es más, Carlos? Bueno, sí, 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 la cartelera es el número central que son Los Príncipes, después ya han confirmado Los Dueños del Amanecer, que es un grupo folclórico de Puegari, el Grupo Sol, que es un grupo que hace música alemana, anda muy bien en toda la zona y estos, los integrantes del Grupo Sol son dos chicos, son justamente amigos de Facundo y son los que estuvieron ahí en el accidente también involucrados, que bueno, ellos van a tocar también, Laureano Ábrego, que hace música folclórica, chamarrita, y la participación de Tony Vergara, que también se nos ofreció para hacer unos temas. ¿Y el precio de la entrada? El precio de la entrada, hemos hecho algo dentro de todo económico, que va a ser 20 pesos los mayores y 10 pesos menores, menores de 5 años, no van a pagar entrada. Bueno, así que la gente vaya, que va a pasar un lindo momento, va a bailar, y además, bueno, la idea es esa, ¿no?, reunir fondos. ¿Hasta ahora cuánto llevan gastado? No tengo un precio exacto hasta el día de hoy. Lo que sí, para darles una idea, el jueves al mediodía hemos hecho un reconto más o menos de lo que se tenía en gasto acá en el sanatorio, y iban algo de 43 mil pesos. El jueves al mediodía, estaba en terapia todavía, él estuvo en terapia hasta el domingo al mediodía, así que son, creo que, ocho días y medio en terapia, y bueno, ahora en sala común. Claro. Ese dinero, 43 mil. ¿Y juntado cuánto llevan? Y bueno, ese día iba en la cuenta de Facundo, la cuenta directa al sanatorio, estaba llegando a los 20 mil, y creo que quedaba contar algunas otras donaciones por ahí. Sí, pero más o menos un número medio... Sí, está bien. Lo importante es eso, ¿no?, que se siga reuniendo dinero. Bueno, Carlito, vamos a recordar, la fecha dijiste el 17 de marzo. El 17 de marzo. Está previsto a las 17 horas el comienzo del festival. La idea que queremos hacer es algo muy familiar, entonces ya de entrada se decidió no vender bebida alcohólica, sino que va a ser más que nada gaseosa y jugos. Y va a ser, digamos, una mezcla, porque va a haber una mezcla de artistas de diferentes géneros, y va a haber venta choripán, pancho, hay muchas donaciones de gente que va a donar tortas, como para, se puede ir con el mate, todo lo que quiera. Entonces vamos a estar vendiendo tortas, vamos a hacer regalos, de todo un poco, como para que sea un lindo momento. No queremos terminar muy tarde tampoco, yo creo que los príncipes están tocando como a las 9, más o menos, o cosa de las 10 y media, estar cerrando más o menos el evento. ¿Y los príncipes entonces tocan gratis porque son amigos tuyos? Sí, 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 exactamente. Digamos, amigos de la familia, muy conocidos con Facu también, digamos, estamos continuamente en contacto con ellos. Qué bueno, ¿eh? Bueno, Calditos, te agradecemos y bueno, vamos a seguir en contacto porque nos interesa saber cómo evoluciona Facundo. Un saludo para él y para toda tu familia. Bueno, Carina, muchísimas gracias, nos mantenemos en contacto, vos sabés que cualquier cosita, cualquier novedad, le estamos informando. Sí, sí. Gracias.